Gente es el primer club virtual para la comunidad gay de Bogotá, lo que quiere Gente es ser un contacto entre los sitios que ofrecen o que son open mind en Bogotá y la comunidad gay. Tiene la ventaja de que no solamente vas a encontrar un lugar donde se pueda disfrutar con tranquilidad, también vas a obtener descuentos por ser miembro del club y adicionar a eso se va a mostrar la igualdad y la tranquilidad de ser gay hoy en día en Bogotá. La idea de Gente o de un club virtual es que todas sus promociones y membresías estén dentro de una aplicación móvil. Esto es Gente, solamente tienes que registrarte con tu correo, adicionar a eso, también de acuerdo a tus gustos puedes elegir por ejemplo si te gustan los sitios, los centros de estética, los restaurantes, lo que te gusta y lo que no te gusta. Gente es totalmente gratuito, es una aplicación gratuita para cualquier persona. El apoyo de ads.co ha sido indispensable en todo este proceso, ellos nos han ayudado con muchísimos métodos a verificar las entrevistas, el público objetivo.